Y ya yo le decía, y también lo teníamos en nuestros titulares, que el Museo Nacional de Arte, uno de los principales repositorios culturales del país, estaría lanzando un seminario, una convocatoria para que usted, si entra dentro de los cánones de participación, pueda enviar sus propuestas. Llega a propósito de la muestra dedicada a las mujeres artistas en Bolivia, que hace unos días perseguíamos su inauguración, es de las más grandes que ha podido abrir el Museo Nacional de Arte en los últimos años y también hace honor a las mujeres artistas de nuestro país, rescatando las figuras de algunas que han sido invisibilizadas por los años y otras que están dejando su nueva propuesta estética dentro de las artes modernas en nuestro país. Para tener los detalles de este seminario, llega Marcelo Maldonado, quien es el pegado del Museo Nacional de Arte, no es la primera vez que nos visite, por supuesto, amigo de latidos. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué bueno tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Diane. Como siempre, agradezco la amabilidad, hospitalidad de la casa, del espacio y justamente estamos visitándote para difundir nuestro seminario de culturas visuales. Buenísimo. ¿En qué consiste este seminario, Marcelo? Ya decíamos que viene a propósito de la gran muestra dedicada a las mujeres artistas en Bolivia, que hace poco ha abierto sus puertas en el Museo Nacional de Arte y estará por dos años. Claro. Bueno, como tú correctamente lo ves, este cuarto seminario de culturas visuales, que tiene por título Mujeres, Representaciones y Creaciones, está marcado a la muestra bienal, que es Creadoras Artistas en Bolivia, que el Museo Nacional de Arte ha inaugurado en octubre. Y justamente en esta necesidad de abrir un espacio a los investigadores emergentes, a los investigadores con experiencia, abrir a artistas que hacen performance y a productores de audiovisuales, de imagen. El Museo lleva adelante este seminario invitando a reflexionar en cinco temáticas para poder de alguna manera fortalecer, impulsar nuestra muestra bienal, pero a la vez también abrir este espacio de investigación tan necesario, porque como creo que hemos hablado contigo bastantes veces, esta necesidad de no solamente visibilizar a las mujeres en la historia del arte, sino también entender las temáticas, los momentos, las técnicas, los procesos creativos que no pueden ser vistos con estos ojos tradicionales. El Museo Nacional de Arte está en esa búsqueda de esos instrumentos, de esos caminos epistemológicos, metodológicos, artísticos, estéticos, que den esta mirada más englobadora, más grande, más amplia de la producción de las mujeres en Bolivia. Qué bueno entonces que este seminario, Marcelo, trae la idea de actualizar también estos patrones a la hora de ver el arte, de entender el arte boliviano, no solamente el contemporáneo, sino pasos atrás. Tiene mesas de trabajo, tiene mesas de debate, y decías que tiene varios temas. ¿Sobre qué líneas estará trabajando? Bueno, son cinco temas que son bastante grandes cada uno. El primero está prensado para ver las representaciones de la mujer indígena en el arte, sobre todo audiovisual, fotografía y cine. La película Vuelve Sebastián ha sido determinante en la historia del cine en Bolivia. Entonces hay varias, no solamente figuras del cine mujeres indígenas, sino también creadoras, productoras, realizadoras. Entonces esa primera mesa está enfocada en eso. La segunda está un poco marcada en entender la iconografía de cómo se ha representado a la mujer en Bolivia en la plástica. Hay figuras idealizadas como la libertad, como la justicia, pero hay también otras figuras que tratan de entender este lado más de, por ejemplo, representaciones a la Pachamama, que tiene el lado de abundancia, fortaleza, pero también de catástrofe. Entonces esa segunda mesa trabaja en este sentido. La tercera está enfocada en entender, además del tejido como producto material, es un producto que produce iconografías, símbolos, que tiene un espacio que no es material. Y sobre todo entender esta conexión entre puentes de las tierras andinas con las tierras bajas. La cuarta mesa de trabajo está enfocada en entender la producción colectiva de las artistas mujeres, porque es bien interesante este dato, Diane, que las mujeres de manera individual no se animan mucho a mandar solicitudes de salas para exponer en el Museo Nacional de Arte. Sí lo hacen de manera colectiva, pero de manera individual no. Entonces hay una fuerza, hay un impulso en esos espacios colectivos que es necesario pensarlo, reflexionarlo y visibilizarlo. Y la quinta mesa tiene como título Cuerpo, Territorio, Artístico, y que invita justamente a las diversas expresiones, no sé, te hablo del performance, el tatuaje, los estudios de la corporalidad, todos estos elementos que justamente están enmarcados también en los discursos políticos feministas, que tratan de entender que el cuerpo es un territorio de resistencia, que justamente trata de romper todas las formas de dominación y sumisión. Buenísimo, temas interesantísimos, Marcelo, que yo me imagino que luego tengan una sistematización, que se puedan encontrar estos resultados de debate, de proposiciones, de propuestas, de investigaciones, en algún material, ¿se va a hacer algún libro, se va a hacer algún material audiovisual respecto a esto? Porque sería bueno poder luego volver sobre estas discusiones, sobre estos planteamientos. Claro que sí, se va a hacer un trabajo de sistematización del evento, todos los proponentes están mandando ponencias, documentos, pero lo interesante, además de este trabajo de mesas de trabajo, de envío democrático y recepción de propuestas, hay unas charlas magistrales que se organizan en las noches de cada día del evento, y de manera rápida te voy a comentar, por ejemplo vamos a tener a Santuza Marca el primer día, luego vamos a tener a María Luisa Sucs, a Guillermo Ruiz, vamos a tener a Verónica Guzmán, que viene a contarnos sobre el tejido y soceño, una charla magistral increíble, vamos a tener a Sayuri Loza, y vamos a tener al colectivo de Reina Mamán, entonces va a haber en las noches también unos espacios potentes de ya más charlas o conversatorios de entendidos, expertos, gente que tiene vida en este proceso con el público. Voces imprescindibles, que vale la pena entonces ir a escuchar. ¿Quiénes pueden participar de estas ponencias, de estas mesas de trabajo? Las charlas son gratuitas y abiertas al público, ¿podemos hablar de eso Marcelo? Claro que sí, las ponencias nos pueden enviar todos los bolivianos y extranjeros que residen en nuestro país, la convocatoria de un envío de resumen de ponencia está abierto hasta el 20 de noviembre, ustedes entran a la página del Museo Nacional de Arte, Facebook, Instagram, bajan la convocatoria, justamente aquí vemos el QR, sacas el QR, te vas al formulario, llenas tus datos y envías una propuesta de ponencia que va a ser evaluada inmediatamente por el equipo, te responde, luego envías el documento y ya la semana que va del 27 de noviembre al 1 de diciembre se van a realizar las mesas de trabajo y hay otra lista para los oyentes que quieren ir a participar, obviamente todas las actividades son gratuitas y el acceso es libre y restricto. Qué bueno, entonces, estas miradas que pone a disposición del público Marcelo del Museo Nacional de Arte, ¿por qué es importante este seminario? ¿Por qué es importante? Estamos en una exposición, como te hemos comentado una vez, que es la primera vez que reúne producciones artísticas de mujeres en Bolivia, son más de 104 artistas de diferentes épocas, desde 1893 hasta la actualidad, diferentes técnicas, periodos, temáticas, y realmente yo creo que es necesario abrir el espacio de la investigación, de la reflexión y de entender estos impulsos creativos que no se pueden entender en los ojos tradicionales de la historia del arte. Y creo que es el mayor esfuerzo del MNA reunir a estos expertos investigadores emergentes que otorguen estos elementos para reflexionar sobre la producción de las creadoras artistas en Bolivia. Buenísimo Marcelo, te agradezco como siempre que lleguen con buenas noticias ustedes, con toda la información completa, hasta latidos, y por supuesto estaremos dando seguimiento y participando en este seminario tan interesante. Gracias Diane, siempre el espacio y la amabilidad del canal y tuyo y del programa, y los invitamos a visitar nuestras páginas, redes sociales, y también visita la muestra que está en 10 salas en el Museo Nacional de Arte. Efectivamente, justo con esta invitación de Marcelo Maldonado, pedagógico del Museo Nacional de Arte, queda abierta la invitación para que usted, ya sea creadora, artista, investigadora, creativa, realizadora, cineasta, pues se acerque a este seminario de culturas visuales dedicada, sobre todo, a una gran exposición de mujeres que usted debe visitar en el Museo Nacional de Arte. Nosotros nos vamos a una cortísima pausa, porque ya yo tengo otro invitado en el estudio, así que en lo que dejamos la convocatoria.